Y gracias a Diosito, hemos ganado, chivas, chivas, 577 y 6 estrellitas, gracias a Dios, por fin, hoy día voy a, hoy día, hoy día me voy porque me voy, bonito, bonito, suavecito, todo, corazóncito, aporachadito, gracias a Diosito, gracias a Diosito, te quiero mucho. Estoy emocionado. Gracias a Dios, gracias a Dios por fin, güey. Uy, te me he hecho. Papá, 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 no te me quedes con nada, gente, porque yo cuando jugué, te metí toda la moneda. Tienes que papá, me he hecho un hito. Ay, gracias a Diosito, por fin, tu corazóncito, gracias a Diosito, y de la maquilera. Tu corazóncito, por fin. Ahora sí. Ahora sí. Ay, gracias a Diosito, yo soy millonario, ahora sí, voy a hacer un niño pelucón, bonito, bonito, todo esto, corazóncito. Ya. Ay, gracias a Diosito, voy a hacer un poquito. No, voy a hacer un poquito. Voy a, voy a darme un poquito. Espera, que no me quito pagar la máquina, sí, viste. Ah, no. Yo me pago casi como la mitad, ni la mitad me pago, o si casi la mitad. ¿Pero? ahora si yo voy a pagar la maquina y el cuidadito me va a estar prendiendo la maquina porque aquí hay plata mía yo lo voy a echar a la señora ahorita que me mire la maquilla la gente es mejor a ver para allá, a ver para allá, a ver 25 nomás, mira que ganaste bastante plata a ver para allá, a ver 25 nomás, mira que ganaste bastante plata, a ver para allá yo a ver si no me guste, yo si me guste a ver para allá, a ver 25 nomás, mira que ganaste bastante plata ahora si ahora si soy millonario de todo corazóncito soy un pelado niña ahora si nadie como yo nadie como yo ahora si señora apague la maquina que ahí tengo una monedita que no me quito apagar tu maquina cuando venga maquinero me avisa pochi no 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 me voy de fiesta, por toda mi monedita, te quiero un amortito, la derecha y la chave. Señora me fui de la maquina, coche, nos vamos.